Muy buenas tardes, estamos con Edgardo Lorenzo, es parte del club de ciclismo Las Piedras, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes y bueno, agradeciendo la oportunidad que nos brinda para podernos empezar. Bien, Edgardo, cuéntame, el 5 de septiembre viene una nueva competencia de ciclismo de ruta, ¿verdad? Así es, lo hablamos fuera del micrófono, comenzando como que dice la actividad de este año, un poco tarde debido a la pandemia, pero Las Piedras está abocado para el día 5 de septiembre, hacer una competencia en la Villa Histórica, el 18 de julio, para una competencia de ciclismo más. Bueno, me contabas de que va a unir tanto las localidades del 18 de julio con San Luis, en las categorías más, digamos, más grandes, y bueno, y está dirigido hacia qué público? Mirá, la primera competencia, una de las competencias, por ejemplo, que son los de 30, 40 años, esa gente compite 80 kilómetros, y dice que pasan San Luis, y bueno, invitamos, va a haber de diferentes categorías, como te decía, y invitamos al público, pero también evitar el tema de aglomeraciones, que el público, el que quiera disfrutarlo, lo pueda hacer en toda la ruta, en diferentes lugares, pero no aglomeración, principalmente en la llegada. Bien, en las últimas Olimpiadas, incluso, no sé si llegaste a ver algo en las Olimpiadas de este año, a nivel de ciclismo, donde, de hecho, hubo una medalla latina, un ecuatoriano que ganó el ciclismo de ruta, justamente, se vieron que, bueno, los protocolos bien utilizados, se pueden utilizar para que la gente, nada, asista y pueda estar tranquila al momento de ver este tipo de espectáculo. Ese tipo de cosas es la que tenemos que copiar, son de un país muy avanzado, y bueno, ellos lo hicieron así, y ese tipo de cosas tenemos que copiarlo. Sí, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente a Richard, excelente deportista, y bueno, es un latinoamericano que va a dejar mucho que hablar. Es un momento en el cual, bueno, el deporte empieza a reactivarse, y es importante, nada, especialmente para los deportistas, que estas competencias se comiencen a dar nuevamente. Eso es lo importante, sí, que eso es todo lo que tiene que ver, deporte al aire libre, vos viste que ya el campeonato de clausura, ya va a empezar a ser con público, y bueno, y también el ciclismo. En lo que compete a las piedras, 5 de septiembre, la cita próxima. Después estamos organizando el de carrera de montaña, la tercera edición de Desafiando la Sierra de San Miguel, que contamos con el apoyo de la Sociedad Fomento de ahí de San Miguel, que esa gente nos está prestando un gran apoyo, y bueno, ahora agradecerle a todo el círculo de comerciantes que también se unieron a esta causa, agradecer el apoyo que nos están dando. Bien, 5 de septiembre, la primera competencia del ciclismo de Rusta, categoría máster, más 40 años, ¿verdad? Es decir, las categorías son, máster A de 30 a 40, máster B de 40 a 50, máster C de 50 a 60, y después de 70 a 80, y así sucesivamente. Larga primero los más veteranos, vamos a decir, esa gente está negacando 9 y media. La concentración es en la cancha de las piedras allí, la salida del pueblo, lo hacemos ahí por el tema del protocolo, y las inscripciones ya a partir del lunes ya están abiertas, entran a mi página de Edgardo Lorenzo en Facebook, me buscan ahí, y ahí ya está el afiche con el link para inscribirse, o dejo mi celular de contacto que es 091-351-139, reitero, 091-351-139, ese es mi celular personal, estamos abiertos al diálogo, el que uno pueda inscribirse, que a veces no pueden abrir el link, o no tiene una computadora, es solamente llamarme con la cédula en la mano y ya lo inscribimos, pero la idea es que sea una fiesta y que nadie se quede afuera porque no se puede inscribir. Bueno, buenísimo, una linda oportunidad también para visitar los comercios de Chuy. No, eso le pongo a los asistentes, ¿no? Ahí está, es lo que yo le decía, el Chuy tiene su encanto, a quién no le gusta venir al Chuy, ya recé por el ticholo, por los bombones, pero todo el mundo tiene, ya tiene la posibilidad de venir y sacar al Chuy, y esto creo que es una gran oportunidad, y aparte disfrutar el paisaje que hay acá, en la zona, por ejemplo, Fuerte de San Miguel, Fortaleza, de Santa Teresa, las playas que tenemos en el departamento, así que, esa es la invitación, que la gente se arrime y que disfrute que Chuy todavía sigue siendo una ciudad linda. Muchas gracias. No, por favor, estamos a la orden y reitero, gracias por la oportunidad de la parte de la empresa de ustedes, como del centro comercial.